...será el de Uruguay y Ecuador, y acá va Brasil para el primero, va Ramírez, la picó, está, gol, gol, cero. Brasil tiene a Neymar, a Pjul y a Lucas Moura, pero los goles lo hacen los mediocampistas. Ramírez como Oscar, en una doble función, primero recuperar, dar el primer pase limpio y... ...en el seleccionado chino. Hay que escuchar mejor a veces, la pelota viene hacia adentro, Neymar, está, gol, gol, ...avance en ataque y cuando aparece otra vez libre Oscar, pase de Pjul, y después hay que buscarlo por abajo a Neymar, por arriba no era negocio, Oscar lo entendió, es inteligente, es el mejor jugador de Brasil, pase a Neymar y gol del astro, estrella y figura del Santos, es muy fácil para Brasil el partido, cuando caía el primero vendrían los demás, 2 a 0. Oscar, se viene Oscar, Pjul, va Pjul para el tercero, viene Pjul, viene Pjul, la cambió toda, está, ahora sí Ramírez, gol, gol, Lucas Moura, cero, Lucas Moura marcó. Una muy buena jugada de Pjul, encargó de acumular gente por un costado y descargar por el lado opuesto al balón, donde llegaba acompañando libre de marca Lucas Moura, con mucha serenidad, engaña al arquero. Va Neymar, Neymar al arco, travesaño, le quedó a Pjul, insiste Pjul, gol, 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 fue para Pjul, la mando adentro Brasil 4, China 0. Y qué se puede decir a partir de esto, Alejandro Urbiona en el gol anterior dijo que esto es un entrenamiento, suscribo y reafirmo, es un entrenamiento, pero contra un sparring. Para Rómulo, Rómulo que la saca por abajo, viene para Marcelo, Marcelo, centro, está, gol, Neymar, gol, gol, los centrales de China ya hemos visto que están en otra cosa, China está en otra cosa, y Brasil está voraz, se quiere sacar encima la opaca y mágica contra Sudáfrica, Neymar ha metido el segundo, Brasil llega al 5 a 0, y Menezes creo que debería meter Manuel Bancos acá, para evitar malos humores a Filos. Claro que sí. 5 a 0, 2 de Neymar. Partido que se podrá ver en Venezuela, en Colombia y en Ecuador. Y acá se viene Óscar, 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 la cruzó, está Neymar, gol. Simple, porque además el rival te lo facilita. Error en la salida, presión, quite, apertura, centro, rasante y gol. Muy parecido al primero de Neymar. Lo de Brasil a esta altura ya dejó de ser un entrenamiento para convertirse en un paseo. La pelota pasa por los pies de Lucas Moura, va Lucas Moura, Lucas Moura para Folt, el tectaco, es un golazo, Lucas Moura, gol en contra. ¡Gol de Brasil! Si no, ¿de dónde arranca? ¿De dónde comienza? Comienza con una recuperación de Óscar como lateral derecho, tocando con Dani Alves y desplegando un contraataque, donde los chinos marcaban en línea con cinco jugadores. Ninguno achicó, ninguno avanzó, todos retrocedían, favoreciendo el crecimiento de la jugada de Brasil, que anota el cinco feo arquero. Le va a dar Óscar, va Óscar por su gol, Óscar, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Llegó al octavo, Brasil ocho, Óscar de penal, China cero. Estuvo cerca, le dio mucha potencia.